Puse todo el paquete. El miércoles me quedé unos tres años sin morir. ¿Qué pasó? Lo que te puedes imaginar. Lo que te imaginas. La próxima vez que te guardas un Z, pausas la partida y cargas el mod de la cura. Re tramposo era. Bueno. Comemos eso y nos vamos a lootear la ciudad. A ver si encontramos un generador. Bueno. Ahí está. La frase era. Si muero no lloren. No lloren por mí. Yo iba sonriendo. Exacto. Así. Fueron los últimos momentos de Antoñito. Me murió haciendo lo que más le gustaba. ¡Ay! ¡Qué susto! Me acabo de pegar. ¿Qué hace ese zombie ahí? O la que estaba golpeando. O la que estaba golpeando. ¿La que estaba golpeando? Pensé que estaba en otro lado, boludo. Dios. Semillas desconocidas. Estamos consiguiendo unas cuantas semillas desconocidas. ¿Eh? Aparte de se juntar las 10 katanas. Seguramente sí. A ver si es válida la quest. Para este personaje. Vamos a poner esta tonfa acá. Bien. Esas tonfas que encontramos me están sirviendo para subir bastante el nivel. Por eso estoy tratando de usarlas solamente a ellas. Si después agarramos un martillo, agarramos un tubo, lo que sea y tenemos más... Tenemos más daño con eso. Vamos a comer la mitad nada más. Bien. Bien. Llevarnos esto en la espalda. Bien. Bien. Y voy a dejar... ¿Qué podríamos dejar acá que me pese como para... Esto de agua? Vamos a pasarlo para la botella. Dejamos este aerosol. Cuchillo de supervivencia se va. El martillo me lo llevo. Pilas. Los binoculares. ¿Qué? Vamos hasta ahí. Nos encontramos algo interesante en la ciudad. ¿Qué? Gracias por los follows. Bienvenidos a todos. ¿Puedo cortar acá por el bosque o es muy peligroso? Ah, podría ir por el camino ese ahí abajo. ¿Se le pasó por jugar con cuchillos? No. Pasó por encerrarme con una maldita... No, mira. Maldita puerta. Me la cerraron en la espalda. No fue por... Por los cuchis. Vamos a tener el ship. Una chita, mira. Eh... Necesitas la receta. Necesitas metalistería y mecánica. Con el dynamic trade puedes ganar todos los trades del juego. No. Exclamación DT. Y ahí tenés un documento con todas las cosas que son... Con todos los detallitos del dynamic trades. Todos los trades que son dinámicos, que son fijos. Esa hacha no la vamos a usar para pegar, ¿eh? Esa hacha la vamos a usar para cortar algún arbolito. DT. Ahí está. Hábil se puede conseguir, ¿eh? Hábil organizado. Creo que no voy a perder mucho tiempo pegándome con zombies en el camino. Lo malo es que si yo no los mato, me van a seguir. Voy a encontrarme con más zombies en la ciudad y estos van a venir de atrás. Esa es la cagada. Pero bueno. Voy a intentarlo a ver. Lo de girar es un emote. Necesitas exclamación emote y ahí tenés los emotes. Son extensiones para el navegador. Tenés un montón de cositas gratis. Emotes gratis para usar en el chat. Tanto en este canal como en cualquier otro. Date un poquito. Acá hay casitas ahí delante. Podríamos seguir avanzando. Podríamos seguir avanzando que hay unas casas buenas por ahí. ¿Qué cantidad? Ah, estos yo los maté. ¿Cómo va mi ley? Bien. Parmeando skills. Pasando hambre. Ya estamos a 2 kilos de bajar de fuerza. 100% nos vamos a nivel 4 de fuerza. Sin ningún problema. Qué cagada. A no ser que encuentre muy buena comida y me ponga a pescar. Si me ponga a pescar no adelgazo, pero bueno. Quiero lutear un poco antes. Sí, tengo un lugarcito para una base ahí atrás. Voy a vivir solamente en el campo ahora nomás. O sea, por ahora. Voy a asignar una casita. Vamos a agarrarla como refugio. Pero tampoco podemos confiarnos demasiado porque sabemos que es una casa que de un día para el otro la podemos perder. Así que nos vamos a establecer ahí, pero tampoco quiero hacer demasiadas cosas. Hola, a ti que dar bienvenido, bueno. Eso no estoy. Estoy en Evie Lake. ¿Qué tenemos para defendernos? Tengo dos tonfas. La katana por ahora no la voy a usar. Parla por acá. Podemos seguir usando los cuchillos. ¿Qué me falta para armas de hoja corta? Bueno, aquí empiezan. ¿Este tiene un cuchillo clavado o no? No. Acá está el cementerio. Uf, esto está lleno de zombies, ¿eh? Yo creo que esta ciudad... Voy a intentar limpiar un poquito, ¿eh? Pero creo que va a estar complicado... Limpiarla. Principalmente puede haber muchos zombies entre los árboles. O sea, no voy a limpiar la ciudad, pero al menos una zonita como para... Estudiar tranquilo. Bien. Bien. Dios, lo que cuesta. Siempre que se caiga en el piso es muerte rápida. Me voy a poner este cuchillo de combate. Otra tonfa. Tan gratis la tonfa, ¿sí? Tiene una de atrás. ¿Me muero? No. No. Oye. Vamos. Perfecto. Nice Mmm, acá vienen más No, no hay chance Son muchos, ¿verdad? Bueno, podríamos usar las vallas esas para tirarlos Sí, está bastante limpia la iglesia A ver O sea, bastante limpia de árboles No está muy cerrado Volverás a los zetas lejos Lentos pero lejanos Sí, siempre usé la misma config de zombies Lo único que antes en la otra partida estaban más rápido, nada más Pero eran todos iguales O sea, están iguales que ahora Bien Lo usé más rápido en la otra partida porque ya el personaje estaba muy libeleado Oh, Dios Vamos, pasen ustedes ¿Pueden se tirar primero este? Mierda No, ninguno tiró el golpe Hijo de putas Tengo miedo de que Parezca alguno por ese árbol Ese va a tirar primero Viene uno por ese árbolito ahí Esa katana No, no quiero usarla No quiero usarla porque se me va a terminar rompiendo sin mantenimiento Y quiero guardarla para la misión de Tenemos que hacer Porque no sé si lo va a tomar Snake a la misión Mmm, bueno Vamos a tener que usar la katana en un ratito O bueno, ahora es peor en realidad Si vamos a hacer menos daño Eh, esa mochila Que viene del campo De algún lugar ¿Qué pasó, Antoñito? Antoñito pasó una mejor vida ¿Cómo se complica limpiar una zona con este Con estas personas que es así, eh? Qué locura O me gusta tener la katana así de costado Seguramente esta mochila Va a ser igual O sea, se va a poner de Vertical Hola, Matías Oh, muy cerquita eso Cuidado ¿Estás son las 17? Amigos, se me para No, la iglesia esa puede ser un buen lugar para quedarnos Quiero matarlos a todos Si cambio de mochila Los zombies Largan katana A partir de De los Dos meses de partida Pero aquí yo inicie Siempre inicio una partida O sea, un año después Para que todo esté podrido Para que los autos no tengan batería Para que el mapa esté más deteriorado Que fea esta mochila, amigo Es muy fea Prefiero hasta quedarme con la otra Pero bueno Ah, Montonito agarró el barco y se fue Sí Bajante eficiencia Sí No estaría mal Pero bueno Tampoco me voy a joder más la vida Voy a usar este Y ya fue Pero no existe el barco No O sea, el barco está en esta partida igualmente ¿No? Porque es un mapa Pero no tenemos base en el barco ¿De qué podemos quedarnos acá? Tengo sueño justo Para no volver a la otra casa Necesitamos encontrar una tacita o algo Para poder preparar los tés Y tanquearme un poquito al sueño Ahí adelante puede haber No sé si hay oficinas ahí No tengo ni vitaminas, no He visto el clip, lo siento Ahora disfrutar ¿Cómo anda? Es que hay Linux Eh, tranqui Hace parte Spawneé en En Rosewood Pero ahora ando en Evie Lake Estoy tratando de matar Todo zombie que me vea Porque si me empiezo a lootear Por ahí Se me van a acumular Y ya tengo sueño Va a ser Va a ser una cagada Bien, hay unos cuantos vehículos ahí Este no se cae Se muere de una Prefiero morirse de primera Que caerse Clamación PJ Y ahí tenés el personaje que estoy usando Es el que siempre uso Cuando estoy usando el Dynamic Es el que siempre uso Eso sin absolutamente nada Y Vamos moldeando el personaje No sé Está bueno O sea, un sillo Me puse todo en la boca Tan gurriento que soy Necesito un mate para bajar el pan Ah, me voy a morir Bueno, Antonito Vio tres años Yo hoy vi veintisiete Dios ¿Qué dije, boludo? La puta madre Siempre digo algo y no me doy cuenta Ah Hijos de puta que son Usé todo lo que tenía Es que Basta Va a quedar así Me comí el sanguche Unos clips se hacen solo ¿Cuántos zombies mataste vos? Perdí la cuenta ya Dale, boludo Tengo hasta miedo De abrir esas puertas Porque No sé si me va a soltar Alguna alarma ¿Dónde los autos tienen llave? ¿Qué onda? ¿Qué tiene algo clavado? No Dale, señora Creo que no tendría que haberle pegado Pero bueno No, no Me regalaban llaves No revisé el baúl ¿De cuál de este? Oh Menos mal Gracias Ok Tenemos batería Con carga Full de carga todavía Tenemos una de las piezas Más importantes Para hacer arrancar un auto Es más Ya podemos hacer arrancar un auto Full De gourmet Hacer tortillas para taco Y para burrito Gracias Langosta Bienvenido, boludo Muchas gracias por ese prime Bienvenido 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 Es para limpiar el fucking chat Tengo miedo de lutear casa por casa Voy a lutear los lugares grandes nomás Hay otra camioneta ahí Vamos a intentar dormir en el segundo piso Son las 8 Yo en el sueño En cualquier momento Voy a aumentar a nivel 2 Hay que Hay que ir buscando un lugarcito Si tuviera algo para Si tuviera algo para acoso Lo haría Esta es cero Bueno A ver si podemos matar a estos ¿Por qué casi no subes videos a YouTube? Siempre tengo la misma consistencia O sea, digo La misma Sí, constancia O sea No subo Súper seguido A veces una semana A veces un poquito más Pero no soy de subir Súper seguido Porque paso casi todo el día en stream Una mochila Bueno Bueno, ahora sí Hay que Hay que meterse en una casita de esa Porque Espero que no vengan muchos Oh, viene otro de allá ¿Qué es ese mote? ¿Qué es ese mote? Estoy ¡Suscríbete al canal! 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 no sé ahora por ahora me voy a quedar en ese lugar donde estamos ahora y después nos vamos a movernos seguramente qué tan forro para el streamer hago esa broma porque es alguien que gasty se lo merece si fuera alguien nuevo no lo haría la broma no me deje de seguir el gasty reportado me dice ahora tengo nivel 3 desesperación añoranza por el lust bueno acá no hay mucho más acá el localcito ya está terminé de revisar sí sí fue donde encontramos esa revista ok vamos a meterlo más en la ciudad para allá viste lo nuevo que publicaron en peseta habrá una pista de carreras no vi nada nada nuevo de peseta ok vamos a chequear esto acá primero hay que entrar casa por casa porque hay que conseguir comida ya se me terminó lo único que tenía para comer como pasamos de estar tranquilitos con árboles frutales estar súper chill a no tener absolutamente nada de un momento al otro esto va a pasar varias veces en la ciudad en esta partida cuando invadan mis bases ya nos ha pasado oh nice comida a ver un poquito por dentro este Bien Compañero, mano ¿Esta mochila qué tan buena es? Porque por eso encuentro 30-90 La mochila grande ¿De cuánto era? Se me acaba de trabar el juego Ahí Esto es Evie Lake Nos decimos el 90% Latinoamericano siempre ¿Estás jugando a tu configuración en Rosewood? ¿Es normal que se sienta Que sienta a los primeros días Pocos zombies? Si estás usando mi configuración La cantidad de zombies es la normal Es lo que te vendría en una partida de Apocalipsis Por ejemplo Lo único que los zombies no forman grupos Pero en sí La cantidad de esta Personaje se llama Milanesa Se llama Milena Nessa Es casi Casi Milanesa Una casita Yo no encuentro nada Los zapatos Bolígrafo azul Una casa quemada Plantaciones de tomates Plantaciones ahí arriba Pero están todas recién arrancando No La casita que agarramos Aquella está viviendo todavía Está Vamos a volver ahí Un mosquito Segundo Ah no Es una falta de respeto esto Ay no tengo el flea acá Igual pudo Una partida nueva La que ya tenías Esta es partida nueva Si salió una catanita en un zombie Nada No me gusta pegar al lado de una casa Esto me sirve No me gusta pegar a una casa Y entrar a lootearla de una Porque seguramente ya me Zombies En la cercanía Cuchillo desbastador Full Me sirve un montonazo El config si lo tengo que actualizar después Está todo igual Igualmente Solo bajó un poco el loot Nada más Pero no hay mucha diferencia Así que Irbe igual Presa esta casa Necesitamos urgente un vehículo Urgente Pero Muerto Y ahora Ya hay fecha Para juntarnos al horario Y a mí lo perdí No hay lopígonos Sí, sí Me mordieron Gracias mono Te despecho a preguntarnos No da tiempo No da tiempo ¿Qué vos has que hacer con esta otra? Gracias querido Por esos cien vitazos Grande Gracias por el apoyo Me cago en esta cocina Salmón podrido Sí, creo que nos queda pescar Nada más A no ser que vayamos A una ciudad Por ejemplo Louisville O una ciudad Grande Donde haya mucha densidad De zombies March Y todo eso No vamos a encontrar Grandes cantidades De loot Está complicado Este video de YouTube Parecía el problema De levantar la vera No sé qué es eso Creo que es algo De los mods de Snake O algo Pero Es un problemita Que simplemente Te deja recoger La hoguera igual Pero tiene que estar Prendida No sé por qué pasa Eso la verdad ¿Al Orlando? De que va la nueva run Y es más difícil Que la otra En tema de luteo La misma configuración De romeros Y tratar de sobrevivir Nada más Más adelante Cuando ya estemos Un poco más estables Empezamos a buscar Las llaves otra vez Empezamos con las misiones Casi 7k de visitas Del clip En 5 horas Es que seguramente Lo spamearon O lo pusieron En el chat De IjoJuan Por eso Hasta él lo terminó Viendo Y seguramente La gente del chat Lo terminó viendo Bueno Más todo lo que Ha pasado acá Gracias por los 100 Otros 100 Bueno Mirá vos A la mierda What? Ah pensé que estaba tirada En el piso La escopeta Digo nunca vi Una escopeta tirada así La escopeta está full Balas del 308 Para cazar Balas del 9mm No me sirve No tiene balas En la recámara Esto tiene una mira Por 2 No me sirve Vamos a sacar El cargador A esto No boludo Así le pego Un tiro No sé si tenía bala En la recámara Ah no tenía No Este láser se va Vamos a llevar Solamente las municiones Metalistería 4 No encuentro Ningún libro Uh Que lindo No encuentro Ningún libro Bajo Tipo nivel 1 Nivel 2 ¿Cuánto moriste? Hoy al inicio El stream Paraguas Me viene bien Esta es la cagada De no tener Un vehículo O algo Oh mira que nice Es que Ya me voy a llenar De cosas Y Habrá que ir a algún lugar A dejar loot Pasa que también Si lleno mucho La casa Que me estoy quedando Acá en esta ciudad Después para cargar Todo a mi refugio Va a ser un dolor De huevos Porque no voy a poder Llevarme todo En esta partida Usarás más las armas No, no creo Creo que me voy a mantener Lo mismo Voy a usar solamente Para farmear puntería Y todas esas cosas Pero No, no, no sé Depende Una mojarras Te borraron Un buen mensaje Por las mayúsculas Y me deletearon Bien Bastante Decente Esta casita La verdad Voy a marcar Las que ya Ya he revisado Esta es la que estoy quedando La estación de servicio Fuera Esta creo que no la revisé Ok ¿Cuánto me queda? Me queda muy poco espacio Tengo una batería Va a ser un buen lugar Para lootear Hay un dinero ahí adelante ¿Cómo estamos Para limpiar esto? Uh La biblioteca Ok Hay que llegar hasta la biblioteca Segundo Típico de los mods No O sea Es una regla Del chat Sí Las revistas De esa me sirven Pero Dan poquita experiencia ¿Sabes qué? Hay un remedio Para la depresión Se llama La cerveza Es muy cierto Mapita Mapa de Louisville Hay un dinner Hay cocineros Y en esta partida Si quiero encontrar Mi llave O quiero encontrar Llavecitas así De Que sea por ejemplo En las alcancías En todo eso Va a tardar Mucho más Porque Va a spawnear Mucho menos cosas En la otra Como el loot Estaba bastante normal Un poquito reducido Nomás Era más fácil Encontrar todo eso No Pero bueno Bueno vamos a Vamos a concentrarnos En simplemente sobrevivir Equiparnos Más adelante Nos preocupamos Por las llaves Va a estar divertido Juntarlas Otras veces ¿Por qué? Porque Hay llaves Que se consigue De diferentes formas Ahora La cambiaron Antidepresivos Saca corchos Bueno Viene bien Uh la mierda La cantidad de gente Que había Dentro de esto Yo no diría Antoyito Oh hay cosas Ahí adentro de esa casa Vamos a limpiar Vamos a limpiar Bien A ver 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 ¿Por qué mataste Ante Miñito? Ya no me caía bien Antonio No me caía bien No me caía bien Harina Bueno Me sirve Váyanse del chat Quiero estar solo Vamos a crear otra leyenda Se va a llamar Milanesa Bueno Milena De esa Aunque antoñito Bueno Es antoñito ¿Qué andas? Toast Eso me cierra Pero Cookie jar Mira Para las galletitas Voy a guardar galletitas Bien Voy a tratar de avanzar Hasta ahí No me voy a Distraer con otras cosas Quiero llegar a la A la maldita Uh A ver si me embrillo acá Cubito No Se le falta un modelo Tras de todavía Eh Modelo Tras de Digo Una fotito esta Que esté podré La leyenda de la Milanesa Estoy en Evil Lake Esto es donde quería llegar Hay pocos libros Pero Ay que susto Me acabo de pegar Amigo Pensé que me iba a agarrar Bien Vamos Y ahora Pero Pase por aquí Rápido Hola Llamando gente Del lado Creo Está más roto eso Y si realmente Estamos viviendo La historia De la pareja De Antonito Que fueron separados Al inicio del apocalipsis Y ahora Esta es la perspectiva De ella En busca El uno al otro Y que tal Si esto Es mientras Antonito Está vivo Todavía Está pasando A la vez Que cuando Antonito Empezó el apocalipsis Y algún día Antonito Se encontró Con ella Pero todavía Estaba vivo Y lo volvemos A ver Antonito Ahora Está Está disparando De los zombis Haciendo Refugios Debe estar Viviendo Todavía En Sé cuánto Estoy vivo Seis días Debe estar Estableciéndose En el Cruce de Muldra O recién Más Más La música Saba Desbondo Mi corazón Aún no se Recupera De la Pérdida Andate Complicado complicado no había ni un libro que me sirviera pero nada food market vacío también ok quiero salir de acá porque sé que van a romper esa puerta ah no, están pegándole a eso uh, barcito con comida perfecto subirán la muerte a youtube seguramente después la suba porque ya hay gente subiendo la tiktok así que no sé voy a tener que apurarme para subir mi propia muerte un crossover puede ser bastante parecida a la historia entre Rachel y Ramón se parecen los personajes veréis qué lindos encontrarlos malditos energizantes bien, tenemos comidita acá como estamos de peso 77 estamos bajando bastante trapo de cocina me llevo porque no estoy encontrando toallas así que si me voy a agarrar la lluvia uh nice la escopeta doble me gustaría la escopeta doble para subir un poquito de puntería la voy a dejar marcada acá hay un símbolo de armas copeta doble en bar no voy a quedar peleando con eso ay mirá una farmacia no qué hijo de bueno tiene pinta de estar vacío eso a ver si encontré allí había una taza para prepararme los tés la tenemos en una armaría ¿sí? hay unos zombies acá al lado hay una armaría esto acá ah es acá pero creo que no puedo no voy a poder lutearla ¿no? tiene pinta de tener almadena o sea la reja de la almadena lo que es carnicero estación de servicio y tiene un tallarcito a ver si la chequeamos hay un tallarcito hay que hacerle un memoria antonito de sus últimos días después voy a ver qué se puede hacer hola jams exclamación mods exclamación config config esta que estoy usando ahora la configuración es exactamente la misma pero con menos cantidad de loot pero es igual a la anterior esto voy a tomar todo las calorías más erillas spawné en rosewood hacer silenciador casero bueno un poco al pedo pero puede servir un poco al pedo no obviamente sirven pero como casi no los uso bueno ah estos salieron de adentro de alguna casa o algo la cantidad que son no sé si me voy a capaz que me da para lootear eso ahí y salir una lona la lona podría ser para craftear bueno tengo el saco de dormir no voy a necesitar eso porque con esa lona podríamos hacer la tienda de campaña oh shit freno deportivo caucho mosquetón destornillador ok nada que me sirva what porque no puedo pasar por ahí que peligrosas puertas amigo menos mal que tengo salida por acá me estaba confiando de que podía salir por ahí what a ver si me confío y me encierro oh buenas tardes segundito vamos a limpiar estos zombies y chequeamos esa camioneta lástima que tengo batería para un estándar no un industrial el juego es absurdo el loot que tiene vanilla sí a ver tiene sentido que la ciudad esté llena de loot porque recién ocurrió el apocalipsis está todo todo tal cual vivía la gente ¿no? pero ahí ya podés jugar un poquito en la configuración se des cuenta de que pasó más tiempo es lo lindo que tiene este juego hola ¿qué hace? bien mapa Luis ve un chicle gracias Nashok querido gracias por esos dos mesesitos se ve una nueva serie épica además que por bien no venga exacto la muerte de Antonito dio lugar a otra partida que quizás difícil pero quizás igual de épica gracias querido me despido dale Pilar gracias por haber estado me está moviendo la exclamación lista va a quedar para el recuerdo exacto si te lo vamos a sumarte acá oh tiene combustible ojalá que el motor no esté en cero el motor no está en cero es un vehículo pero potencial quisiera hacer una run creando una historia para conectar con el personaje en la run en cuestión con el Antonito tipo que encontraras algo de loot o así como eso estuvo bueno Bartal capaz que bueno no voy a contar ¿no? oh está muy malito si voy a hacer algo obviamente no lo voy a decir porque si no perdería perdería la gracia 59% ¿sabes cómo hacer Crafted Torch? lo saca de tus mods uff pero en esta lista no está ¿no? por acá no lo tengo no me acuerdo cómo se hacía pero creo que es con una rama y creo que es con una rama y un retal o algo así después obviamente lo tenés que prender fíjate en los crafteos voy a revisar las casitas estoy consiguiendo buena cantidad de loot o sea decente decente de loot el tema es ¿cómo hago yo para llevarme todo esto a mi refugio? vamos a tener que hacer un par de viajes pero tampoco puedo lootear mucho más estoy casi casi lleno y todo lo que estoy agarrando casi todo me sirve así que vamos a tener que volver dejar cosas y después venir otra vez para acá bien cuchillito vamos a juntar bastante cuchillo y después vamos a empezar a minearlos ¿el personaje es el mismo que usó antes o es otro? no es otro otra partida de otro personaje exclamación PJ para ver el personaje estoy usando están bastante malitos los vehículos pero tampoco tan mal pero sí afortunado y ojos de gato desempleado a ver si encontramos algo acá nice se viene muy bien para conseguir comida eso porque de ahí armamos trampas y conseguimos conejitos tenemos carne excellent esta partida al menos por ahora vamos a tener que tener tener que tener vamos a depender más de de la naturaleza así que las trampas y los cultivos van a ser más importantes a no ser que tengamos un vehículo y nos vayamos por una recorriendo ciudades grandes y juntemos una linda cantidad de loot pero la naturaleza va a tiene un poquito más de importancia comparado con la otra partida que estaba jugando antes vamos a depender más de ella esto me imagino que no va a tener patitos bueno no encontramos ningún libro ahí podríamos revisar el dinner a ver si encontramos algún cuchillo de cocina son 20 y 50 ya hasta podríamos intentar quedarnos en la parte de arriba del dinner no vamos a volver a la casa y allá empezamos a clasificar que nos vamos a llevar para el refugio oh my god está demorando mucho pero muchísimo está demorando he visto el mod para quitar los 70 tiles a las trampas y poder usarla en tu casa ah mira que bueno la rally gracias decoy por esos 50 esos 500 dio muchas gracias amigo otro cuchillito oh nice tranquilizantes lo bueno de esta partida escuchaba unos disparos claro es el helicóptero lo bueno de esta partida es que no necesitamos afeitarnos estaba cansado de afeitar a antoñito por eso me morí bueno no sé si va a ser buena idea voy a chequear la parte de arriba a ver que hay ay boludo era para cerrar la puerta de atrás hay que tener cuidado ahora que esto es una trampa me voy a morir encerrado acá vamos a bajar ya ahí vienen moran un poquito todavía vámonos hola esequiel cómo andas qué susto dios qué me asustó no veo nadie ahí vamos a esta casa no te quejes a mí me gusta hacer los personajes calvos no entiendo por qué les crece el pelo estaría bueno que si te haces un personaje calvo tengas la opción para seleccionar para marcar ahí que no le crezca el pelo mira esa nos afeita es francesa bueno estaba hablando de la barba lo único que da para cortarse es la barba y el pelo el pelo de la cabeza sí gojira es es mundo nuevo estoy jugando con romero sí formación config esta partida tiene menos loot que la del la del clip a ver qué negativo al vici bueno a ver qué nos llevamos munición una batería estándar full de carga espectacular eso me viene muy bien me va a dar sonido en cualquier momento llevamos semillas un libro de pesca un tenedor hacha municiones bate de béisbol llevamos bastante cosas ahora en la casa ahí clasificamos dormimos y el otro día nos llevamos todo lo importante al refugio sí la llave es más adelante en esta partida por ahora simplemente sobrevivir nada más cuando ya estemos estables ahí sí esto habrán escuchado el helicóptero lo hemos limpiado hoy borraste la partida de Antonito no, no la borré lo voy a matar para que no me sigan como estoy necesitando destreza urgente destreza amigo no, son muchos me voy de acá amigo ¿de dónde salieron? espero que no me siguen hasta la casa se juntaron un montonazo mira un NPQ apuesto que lo mató no, este está roto está todo todo roto ah, claro porque está está la partida después de un año llega superviviente y pregunta hola Forfan ¿cómo está el personaje de tres años? veo la respuesta muerto sí, exactamente tiene razón está fucking muerto vamos a tener que seguir por esta carretera full hasta el fondo no, no le metí el mod de craftear la vacuna más adelante a ver en la otra partida también quedé pendiente de ponerlo pero al final lo hice es que a ver ese mod lo iba a colocar cuando ya quisiera hacer algo un poquito diferente y ya no hubiera mucha cosa que hacer pero es que en esta partida tenemos para hacer todo ahora y después de hacer todo lo del personaje tenemos que hacer todo lo de las llaves así que tenemos para horas si no me llevo a aburrir tenemos para horas y horas en esta partida es verdad esperma munición hace tiempo se desapareció ¿eh? ¿no será que a ver munición me donó pero muchísimos bits ¿no será que habrá robado esa tarjeta y ahora fue preso? es posible también falta valor para iniciar en China ¿te va a gustar y te va a dar horas de juego y más con loot bajo? claro, sí o sea lo tengo en cuenta no para usar la vacuna pero simplemente para tener cosas que hacer ahora el objetivo de la partida es establecernos en un lugar crear plantaciones y mantenernos o sea establecer una basecita con toda la comodidad para vivir lo que sí tranquilo papo no te vas a morir maldita de coin oh no se están yendo para allá la casa está para arriba voy a tratar de ir por acá lo bueno que esta partida en esta partida tengo más cosas para defender la base con Antoñito no durábamos un par de meses en una base que ya quedaba invadida de zombies pero no te vale que capaz que con este personaje lo podemos defender si tenemos algún nivel de carpintería veremos pero ahora el objetivo lo primero que tenemos que hacer es conseguir vehículo conseguir un refugio donde empezar a dejar las cosas y todo eh mono gracias querido faltó valor para iniciar en Chinatown no lo puse en esta partida a la mierda Chinatown las pelotas no lo puse acá y gracias decoy por los 500 mitazos blud muy 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 obrigado voy a cerrar esto para que no me vayan a ver bueno no lo puse al mod no lo puse Chinatown ok que tendremos que llevarnos acá las emillas las tomas que no tengo espacio esto para poner galletitas mira que copado que está boludo voy a poner un poquito de comida o algo me lo quiero llevar a eso esto me lo voy a leer copilo que lo peleamos el helicóptero no me dispara a mí le dispara a los zombies bien que puedo tirar de acá un poco de comida se va a ir si tengo comida en lata la voy a usar ahora no entiendo como esto puede pesar casi un kilo una barbaridad es que todo me va a servir lo que podríamos hacer es una reserva de balas en esta casa porque esas balas no las voy a usar por ahora en un buen tiempo la dejamos marcada dejamos un alijo de balitas y más adelante cuando vayamos a hacer lo que sea con las municiones venimos y los llevamos lo podemos hacer acá cuchillos me voy a llevar las tonfas las municiones van para acá harina martillo martillo no conseguí así que se me va a servir en casa tengo olla creo que tenía una olla si no me equivoco tu personaje se parece a la mina de la peli de Evil Dead no sé cuál es la peli me suena pero no sé cómo es el personaje oh my god boludo tendría que haberme ido a dormir porque era obvio que me iban a mandar helicópteros mientras estuviera acá puta madre gracias espi hijo puta tendría que haber ido a dormir y los jodía los jodía man muchas gracias querido por esos 500 pitazos y sí el fendoñito voy a dormir va a llegar a alguien durante la noche espero que no sean muchos de mierda se subía por acá un poco de agua uy está disparando ahí el helicóptero sé que hay zombies en la vuelta hola aterré todo bien la moción mujer ¿qué quería saber con ese comando? bueno palentí ok eso le doy no más vamos a romper acá creo que ya está todo igualmente nos podríamos seguir tranquilos bicarbonato bueno está llegando todo el mundo ahora venga señora insecticida tuqui bien tenemos que ir a plantar también hay que encontrar un manual de semillas que tengo unas cuantas semillas para investigar de acá no me tengo que llevar bueno sí me llevo los binoculares eh tuqui reducción de carga vamos a llevar esto en la mano ponemos ¿cuánto pesan las semillas? a cero uno bien va por ahí el saco de acá me llevo esto me llevo esto el hacha me puede servir ah tengo un hacha nueva ya las tonfas bien y los cuchillos creo que con eso estamos bien no me acuerdo si tengo cuenco en casa esto estaría bien también llevárselo pero lo voy a dejar acá vamos a marcar esta casa como un elijo de munición y la pasamos a buscar en otro momento mierda el tilde vámonos vamos a esta casa entró uno por la ventana que no me lo esperaba a la mierda que soy un montón el helicóptero este lugar no iba a ser apto para quedarnos más noches está llegando todo el mundo bueno pero dios justitos mira está llegando gente de la ciudad hasta acá hijo de la madre gracias por el 500 igual pero menos mal que justo nos vamos pero no hace unos días me da vergüenza pedir su me salió un anuncio para que salgan los anuncios suscribir puedes usar un navegador con adblock puedes usar el adblock podes a ver twitch prime también donde puedo mandar un dibujo que te hice en el discord si estás en el discord mandalo en la parte de arte si no mandamelo por privado en en twitter oh dios gracias panchi gracias por ese tiro uno boludo bienvenido muchas gracias saben que nunca veo el trencito en mi chat no aparece el trencito ahora que alguien puso chuchu si me acabo de dar cuenta de eso acá no me aparece pero acá si pero ese chat de la derecha lo tengo siempre oculto porque uso este acá gracias gracias por el trencito y gracias panchi otra vez por ese tiro ¿cómo lo ves a hacer bases con esta confi en moldrago para poder se puede el tema es que vas a estar jodido o sea querés la fácil agarrás una casa de dos pisos y haces un puente entre casa y casa y le rompes el segundo piso a una le rompes el acceso al segundo piso a una y tenés la entrada en una casa y tu vivienda en otra están conectadas por un puente esa sería la forma a ver si están una casa al lado de la otra quizás no es tan seguro pero si están un poquito lejos capaz que sí o si no agarrarte una casa que tenga vallas altas en la vuelta hay una parte en construcción aquí no está mal aunque bueno te digo vivir con romeros en el medio de una ciudad es un una barbaridad acá esta zona está bastante buena está toda vallada tiene una entrada por aquí y tiene una entrada acá pero sí me acaba de dar me encanta porque parece que todo el mundo hoy se dejó de la pareja están todo el mundo estamos bueno estamos tristes no hay que negarlo no hay que negarlo hay un vacío supongo que por la vista de streamer para que habrá no azul en cualquier chat aparece en cualquier chat aparece pero en el en este como es ah bueno capaz que eso tiene sentido para que lo quiero saber yo pero bueno para agradecerlo principalmente es un día de luto nos alejamos de Antoñito de pareja ni nada sí like a ver esa fue la muerte oficial de Antoñito lo del choque pero antes me habían mordido o sea que la muerte ya venía desde esa mordida por eso venía tan tan a lo loco también bueno siempre ando un poco a lo loco pero tan descuidado yo estoy no estoy triste porque estoy tan cansada que la tristeza no tiene lugar para ser ah voy a entrar por acá para buscar un poquito una katana tan rápido sí ha tenido un zombie igual no la voy a usar mucho la voy a guardar para la misión que nos había dado de snake no sé si seguirán para esta partida pero venga me está doliendo el hombro me estoy apoyando mal primera semana felicitaciones gracias 410 zombies muertos boludo que barbaridad que locura sale video de youtube con memora tío algún día capaz que haga algún video maybe como ya le subí video de de los años anteriores de lo que de lo que pinte Lucas no te preocupes que haga lo que haga seguramente me va a gustar boludo para killer los coches no pueden subir escaleras rampas no ¿dónde está mi casa? una de estas ¿no? esta acá creo es creo que es esa si ¿le puede colocar macetas a una partida ya arrancó? si lo único que los zombies no van a aparecer todos los zombies de primera sino que van a ir apareciendo progresivamente los objetivos ahora es tener un auto y un refugio ya conseguimos una batería para un auto estándar voy a plantar ahora es que no sé si me conviene plantar bueno a ver uy 76 kilos me conviene ir a pescar eso sí me conviene ir a pescar boludo digo que no sé si me conviene plantar acá porque no tengo puentes de agua una cagada a ver qué agua cercana tenemos ahí está solo eso nomás pasa que claro no puedo agarrar el auto venir hasta acá limpiar pescar unos días y volver hay que ir quedarnos aquí limpiar todo pescar alimentarnos y después volver está complicado lo llaman un nuevo personaje se llama Milena Nessa es verdad es verdad que Snake me dijo que el límite o sea el límite digo el récord de él habían sido tres años y dos meses no lo alcancé bola no lo alcancé algo habrá hecho en los mods algún zombie se habrá roto como para sí o sí me matara sí o sí me mordiera seguramente los mods de él tocaron algo son escaramocos no vayas no tengo la revista leída no tendría que haberlo agarrado para investigarlos mierda es verdad es verdad se puede ganar con el dynamic cuántas horas tendrá Snake no tiene muchas horas creo no sé o sea no tiene muchas horas tiene sus horitas pero digo creo que por lo que había comentado él otra vez no tenía tantas porque te lo imaginas con miles y miles de horas pero en realidad no por allí no había un pozo de agua tenés razón a ver un pozo de agua sé que hay uno hay uno aquí hay otro acá creo podría ser una buena ir a esa casa con el pozo no estaría mal ir a esa casa lo que estoy haciendo acá es estudiar las vallas mucho citronela lo que hago ahí es estudiar los champiñones así así tenemos que hacer bastante estudiar y estudiar vallas champiñones hasta llegar a un punto en el cual me va a dar el trade de herborista eso me va a permitir identificar cuáles son venenosos y cuáles son comestibles como que el personaje gana ese conocimiento estudiando los las vallitas grande excepto merece un montón que les guste el contenido gracias por ese segundo mes un saludito gracias por apoyar al canal datas a tener en cuenta si a ver es con el dynamic eso en vanilla no se puede si estás usando el el dynamic te sirve afilar los cuchillos para que sirve me he fijado y no parece mejorar el daño ni el estado mejora el estado ayer yo afilé uno y mejora un poquito la la salud del cuchillo seguramente hay que hacerlo varias veces hola shinjiro bienvenido bueno todo bien lo que no he encontrado han sido clavos bueno estamos aquí cambiamos el barco por esto bueno no fue intencional igualmente hay que cocinar ese eso que tengo ahí para para ver si engordo un poquito cómic para acá elástica pesca lápiz me lo llevo agricultura agricultura que me gustan tenía antoñito como mustang amarillo no mustang no no sabría decirte qué modelo o qué I don't know bien los cuchillos vamos a ponerlos acá esto vamos a cortar no es para cocinar ahí adentro vamos a cortar algo de cortar algo de leña para guardar las galletitas tengo el batecito de béisbol sí no me digas ah sí 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 tengo claro es que no tengo agua ese es el problema cocinar acá está difícil hola princes grande for fun que va a ser un 12 horas ¿cuándo dije que iba a ser un 12 horas? nunca dije ah qué cagada cada vez está convenciendo más el tema de irme aquí arriba que no me va a dar para llevarme todo creo que es acá donde está el pozo de agua ese iron 24 a ver podríamos llevarnos todo lo necesario y comenzar de a poquito armar la base allá si tuviera vehículo me iba de una pero es que no sé que no puedo ni siquiera cocinar aquí esperando el extensible que esto se parece a una casa esta típica de encontrar loot las cerradas ¿qué dicen? ¿nos preparamos y nos vamos a la mierda para allá? no estaría mal no estaría mal porque creo que me va a facilitar por el tema del agua porque tanto para regar como para cocinar para regar los cultivos estamos esperando extensible el fogón podríamos ir a la cabaña de la calavera también pero el tema de la cabaña es que es mucho más difícil acceder es mucho más difícil entrar acá estamos al lado de un camino si se complica aquí la otra vez casi me muero si se llena de zombies la zona al estar rodeado de bosques es horrible y acá tenemos un poco más de visión de todo el alrededor vamos a vamos a dormir y levantamos campamento el otro día estamos cerca de algún lago ahí o no bastante directo con esto ok perfecto es un buen lugar para ir tengo agua voy a comer esto a ver la mochila es del clothes box clothes box mochila tortilla que nos llevaríamos de acá paraguas un kilo no está tan mal el sacacorchos lo dejaría la taza el tenedor lo dejaría eso me lo llevaría el hilo quedaría me lo llevaría pesado binoculares podríamos hacer otro alijo en esta zona y cuando tenga vehículo pasamos a buscar todo vamos a llevarnos la comida el té chicle despostador los melés puchis las citronelas decente pero no lo voy a llevar comida 100% la olla me sirve el azúcar me llevo el gato las semillas me viene bien a plantar no es mucha cosa tampoco la batería y los libros me llevo solamente este me llevo pesca la katana pero no puedo llevarme estas dos cosas los binoculares podríamos dejarlos aunque si crafteo no tenemos que farmer un poco de puntería antes voy a comprar esta comida para perros que son 500 calorías léelos ahora no sería mala idea espérate que llevo cosas acá esta piedra la dejo que fácil de conseguir no tengo agua aunque tengo energizantes necesito quitarme suficiente tristeza como para no para quitarme el que cosa como es el dormilón no 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 lo tengo no es chicle mierda es que este cuchillo de cocina me lo voy a dejar acá es que quiero encontrar un lugar que estemos bastante cómodos por eso me voy a mover de acá no está mal esta casita pero el otro pero la puta madre ¿cuándo es Netch? ¿me voy a dormir? dale a lunes descanses hola creator hola tocho ¿qué pasó con Antoñito? uff pasaron cosas animación muerte este el clip no vemos alune creo que la casa esa a la que vamos a ir ahora va a ser la casa buena a ver la casa buena para vivir unos días los meses desde infecciones de cero no está en un año en un añito si el otro PJ murió no más adelante vamos a buscar la llave de Chakar pero ahora va a ser así de simplemente sobrevivir establecernos bien equiparnos y ahí vamos a empezar a buscar las cabecitas bueno se nos viene una caminata larga hasta la nueva casita ¿vendrá esto? sí let's do this estaba linda esta casita pero bueno la otra va a ser más cómoda estoy farmeando un poquito de rebuscar si encuentro bayas o champiñones hay que estudiarlos no esta no va a ser mi base donde vamos a ir ahora ahí seguramente nos vamos a establecer agarré el bate sí está full el bate ya tenemos acceso a un a un vehículo estándar hay que conseguir herramientas para seguir o sea como para restaurarlo pero antes vamos a tener que leer mecánica y subir un poco de mecánica es eso ah entonces tienes rama no preciso gracias por los follows bienvenidos recuerden que si algo tiene romero es que no te puedes encariñar con su lugar sí si las bases que tengo ahora estoy seguro que no nos van a durar mucho tiempo vamos a intentar defenderlas pero más esta casita de acá arriba que está muy cerca de la de la ciudad tranquilamente un par de disparos me puede llevar una linda cantidad de gente para arriba hola David están en clip ahí exclamación muerte ¿cómo hago para no aburrirme del juego? ¿qué configuración usas? de partida ¿teres todo loot? bajarle la configuración bajarle loot así que el progreso sea más lento agregar algún modcito muy tranqui estos campitos me agarré la hola Alex te estoy extrañando en YouTube saludos uy esos errores ah es del reucar ¿no? sí esas semillas no entra más nada ahí estoy extrañando YouTube sí boludo mañana mañana yo me voy a poner a full con con el tema de la del siguiente video porque me súper atrasé bueno el último día que tenía que sacar para editar estaba le estaba metiendo muchas horas al sonboy en directo y como que dije déjame descansar un ratito no quiero ver sonboy gracias Loki por esos diez meses grandes y así es como ese refugio quedo con los días contados menos mal que no estábamos yendo de ahí mañana no hay stream tengo muchísimas ganas de prender mañana boludo pero es que tengo que editar para YouTube esa es la cagada necesito editar para YouTube porque me estoy recontra atrasando no tengo agua tengo energizantes si fuera por mí prendía porque además tengo ganas de seguir esta partida tantos zombies caen con los disparos si 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 con esta configuración es una barbaridad no estamos y tranquilamente se puede llenar esa zona hola aqua blue si si las series de YouTube son diferentes a las partidas de acá ah si tengo que cortar stream descargar el directo descargar quizás la mitad del directo porque no voy a subir 7 horas subo ponerle 4 horas hoy y subo las otras 4 mañana es muy lejos como este camino ya lo hicimos antes voy a adelantar un poquito puedo pasar algo hoy como este camino lo hicimos un par de veces adelanto si no no lo haría stream editando segundo que voy a sacar pilas y ya vemos si está la vamos a ver algo frecuencia de emergencia de esta partida si 102 2 perfecto ya sabemos no sabemos cual es una pilita no me lo llevo que no tengo casi espacio para nada que lindo sería poder leer caminando hay un monte que te permito caminar y leer si ya sé pero estaría bueno que lo tuviera el juego y en ciertas en ciertas ocasiones puedas leer caminando si Tommy murió las llaves esto es otra partida totalmente diferente las llaves quedaron en el en el pasado o sea hay que conseguir las otra vez no sabe qué especificaciones debe tener no empecé para correr en la página de la tienda tener los requisitos pero es que el juego no está no tiene la mejor optimización por más que tengas o sea lo primordial es un procesador decente y una linda cantidad de memoria pero en ciertas ocasiones es el mismo juego ya va a andar como el ojete porque está mal optimizado cuando tengas muchos zombies la sangre baja mucho el rendimiento dale para más buenas noches me enamoré el juego viéndolo de casualidad mirá que viene acá esto es por el disparo esto es por el disparo no me voy a parar a pelear porque la sed que tengo voy a terminar jodiendo la vida hay que llegar rápido a la casa no tengo nada para tomar bueno tengo un energizante a ver si llego al punto de empezar a morirme obviamente me tomo un energizante pero si puedo evitar y guardarlo para poder para poder usarlo para quitarme el sueño en otra ocasión lo haré no está todo igual el natch solamente le bajé bastante el loot que yo conozca no chacar pero seguramente hay 100% o sea no sé si creador de contenido pero gente que haya durado 100% ahí viene gente estamos viendo gente para allá es lo raro no sé por qué funciona así por ejemplo si suena una alarma o suena un evento de estos me acaban de escuchar caminar estos holy shit no llama a todos los zombies por ejemplo suena un disparo acá a la izquierda o sea un disparo un evento de sonido y acá hay un grupo de 7 zombies todos separados ponele 5 zombies de esos escuchan el disparo y se mueven los otros 2 se quedan ahí no sé por qué pasa eso no sé si es a propósito o es como un bousito o algo porque mira esos ahí a la izquierda abajo se están moviendo hacia el hacia el oeste y había más gente moviéndose al oeste desde la estación de servicio después hay gente que está parada ahí ahí viene más gente ¿qué casa vas a usar de base arriba aquí la del pozo la del aljibe fue la casa con las milanesas en el refri puse al final el modo de los kilómetros ah lo descargué pero no no lo activé boludo me olvidé lo lo voy a activar después justo ahora que no tengo vehículo que vamos a iniciar de cero viene buenísimo ok avanzamos un poco y doblamos al este voy a ir por acá a ver si consigo más vallas tierra de cultivo lo que estoy lo que me está preocupando a mí últimamente es que se me está enfriando el mate lo estoy dejando que se enfrie boludo perdón y eso no es bueno eso no está permitido estoy fallando como uruguayo lo necesito hay que estudiarlos los estudiamos y vamos aprendiendo a identificarlos bien perfecto a ver si hay alguna revista en ese esos cositos queda un poco todavía oh vehículos comerciales me sirve qué pena tener una batería para un estándar y encontrar la batería la revista para los industriales pero bueno de a poco vamos yendo Alex sale a la calle y se olvida del termo no creo que nunca me olvide del termo pero es muy posible que lo pueda hacer mod de leer caminando para este tipo de situaciones está bastante bien ese mod la verdad podría haber pasado a buscar ahí pero quiero llegar directamente al refugio bienvenido al refugio diría el siletor bueno la vocecita esa que tiene del bot ah no lo dice él creo ¿no? oh ¿qué se subimos? ¿a nivel 1 o nivel 2? nivel 2 de rebuscar me estoy muriendo de sed aguanta milanesa aguanta no podés no voy a tomar la energizante todavía ok dicen el mate es argentino vengan de a uno ah bueno 10 minutos por pelotodo no por lo que dijo de que el mate es argentino pero por lo de abajo el mate es dulce de leche el mate es es argentino no el mate es uruguay bro son muy pesados con ese bueno que al lado de la casita ya no casi vamos cerca hay bastantes casas acá para revisar tengo una amiguita encima del mousepad los peores que no tienen razón ellos ni nosotros uh está empezando a aumentar el calor cuando buscan en google de donde viene el mate se caen de culo eh messi es uruguayo exacto bueno no no empiecen no empiecen con con esas cosas espero que esta RAM vaya mejor gracias Pedro es que la otra venía muy bien pero es que todo puede pasar de bien a caos y a muerte de un momento a otro esta RAM puede ir bien hasta que vaya mal lo mismo que la otra iba muy bien hasta que se atravesó una caja bueno en realidad estaba muerto desde antes pero la flex posos ahí arriba si no me equivoco no siempre arranco partida nueva o sea totalmente nueva arran nueva buenísimo acá ya sacamos para regar los cultivos sacamos para tomar para cocinar para bañarnos tiene tiene límite esto o es tipo ah es sin límite pensé que tenía un límite pero altísimo nice bueno no sé qué tal nice porque bueno es como vivir por al lado de un lago la verdad lo único que no puedes pescar con esto hola cafecito ¿cuántos días voy? lo que dice a la derecha bajó ocho días soy español no soy un insulto ni nada sí sí te entiendo no te preocupes sí fue una cagada pero bueno lo único que me reconforta de la muerte es que fue un error mío no fue una cagada del juego que me hizo perder el personaje porque a veces el sonboy te jode de cierta forma que decís amigo jugo del orto pero bueno fue un error mío así que no me quedo tranca me dolería me dolería más si se me hubiera muerto el personaje por alguna cagada del juego hay un clip del choque que eso es cuando se muere el personaje mismo pero me mordieron un rato antes que ese es el clip que está en exclamación muerte recomiendo este juego dejame jugarlo un par de horas más y te lo recomiendo y veo a ver si te lo recomiendo tengo 3223 cuando llegue a las 3230 veo si te lo si te lo puedo recomendar ah si super recomendado un juegazo muy lindo juego puedes configurar de la manera que vos quieras enfrentarte al apocalipsis zombie de la manera que se te antoje está muy bueno y además se vienen actualizaciones grandes el juego va a mejorar aún más así que si lo llegas a agarrar en promoción por aún llega a saltar una alarma en las casas donde pretendo quedarme ya sería demasiado ya sería demasiado para mi mi corazón si a ver la caja de cartón esa estaba muy muy heavy literal tengo hasta miedo de de chequear esta casa así es porque esto queda justo al lado de la de la casita bueno nuestra nueva casa será les presento la mansión por fan esto es estamos al lado del pozo acá la facherita igual con un garayecito para armar un taller el tema es cuánto tiempo vamos a durar acá esa es la pregunta eso es como un zomicidio dos no 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 tiene nada que ver con ok es un raguño carajos acaba de pasar oh my god oh dios no entiendo nada pero cuántas veces hice esto para atrás y el personaje o sea los zombies no lo agarran y ahora me agarró hay zombies que son medios snipers que locura o sea vieron varias veces he hecho que los zombies me ataquen para no empujarlos la destreza lo es todo sí pero igualmente con este nivel de destreza lo he hecho y ahora este me agarró no entiendo ok menos mal que fue rasguño ahora me muero por ese rasguño hijo sería el colmo sería el colmo amigo ¿te acordás del que te mordió por bluetooth es verdad sí sí este juego tiene cada cosa rara que no es consistente bueno a ver vamos a tener que pasar la noche así que me voy a dar cuenta enseguida si me voy a morir porque me va a saltar directamente el iconito ahí arriba tengo 12 horas el tiempo de zombificación pero qué raro mira que hoy varias veces he hecho eso y los zombies se me quedan se atiran como el la animación esa de atacar al aire pero ahora me la comí bueno zomboid y no zomboid dejar estas cosas acá esto hay que leerlo vamos a confiar de que no me voy a morir por el rasguño es simplemente un rasguño no pasa nada ya estamos super safe tengo miedo eso es la época de pasar el mp3 por infrarrojo sí en el liceo poníamos el celular al ladito del otro y pasábamos las músicas y eso por infrarrojo bueno me acuerdo que pasábamos sí creo que las músicas me la comí qué susto me acabo de pegar los rasguños que te hacen los zombies cuando pasan por ventanas vallas no son para que te zombifiques no pero me podrías haber preguntado eso sin un helicóptero gracias por los vientos bits los rasguños que te hacen los zombies cuando pasan por las ventanas vallas no son para que te zombifiques no decís esos golpes que te tiran desde el suelo los golpes que te tiran desde el suelo nunca te lastiman nunca solo que te tiren al piso si te tiran al piso a vos ahí sí te podés lastimar por simplemente la caída pero no puede no es el zombie el que te lastiman gracias por esos por esos 500 bits ¿verdad? me va a durar un lo que dura un pedo esta casa bueno estamos bastante aislados acá así que no creo que esté que se ponga jodido enseguida el helicóptero ni siquiera disparó así que no hay zombies acá nice o sea pero bueno el ruido del helicóptero mismo va a atraer quizás a alguien que esté no muy lejos acá hay distante esto es un bye no puedo dejar que se me infecte esto porque no tengo vendajes no tengo creo que voy a sacar esto no tengo alcohol Antonito también llevó unos cuantos golpes de zombie no no llevó golpes de zombie llevó golpes en general pero golpes de zombie es cierto que no hay que llevarlo llevarlo el faragüe por ahora lo voy a dejar por acá ay boludo me asusté con ese iconito de arriba con el módulo uff me asusté amigo bien vamos a revisar esto acá al lado che me quedé loco me quedé loco porque no sé no fue suficientemente rápido como para evitar al zombie martillo martillo voy a buscar el martillito ah esa hoja que tiraba en el piso es del helicóptero el bot no está público lo puse para que fuera público quedó un par de streams o sea quedaba público después de terminar el stream automáticamente y ahora se cambió otra vez tengo que publicarlo después que termine sea por el nivel de destreza sí sí es por eso obviamente pero generador acá pero hoy con este nivel de destreza también hacía lo mismo o sea los zombies te quedan más justitos pero igualmente los podés esquivar o sea no les da generador mira que bien lo que sí me gustaría es conseguir clavos y cierra para de primera colocarle colocarle tablones a las ventanas importantísimo y cortar esos árboles que estén en la vuelta de la de la casa una cosa importante el peso 76 kilos necesitamos ir a pescar el lugar más cercano para ir a pescar es acá abajo así que vamos a hacer una lanza y vamos a ir hasta ahí al otro día y ya buscamos clavos y y una sierra esta cosa la voy a usar dentro de nada lo de la katana es vanila bueno té como esto con el mechero full no es necesario llevar las cerillas que las cerillas pesan 200 gramos las tonfas las llevamos que lo vamos a usar el risante abre latas vamos a preparar un té y dejarlo listo para la mañana ok tengo para plantar ¿saben qué podemos hacer? podríamos plantar unas zanahorias acá sí vamos a plantar unas zanahorias que tengo agua para regarles no sé si me deja agarrar agua agarrar tierra con esto a ver no sé si me deja poner tierra acá si no plantamos afuera coger un poco de tierra nice por ahí cerca hay una cocina leña por acá arriba ¿sí? o la o esta acá hay que revisar estas casitas o por ahí cerca en las ciudades esto no es más cuatro usos cuatro tiles sí el peso entre los hombres y mujeres es todo lo mismo lo único que cambia es la apariencia del personaje nomás no sé escuchar un zombie bien vamos a leer esto la cagada es que voy a tener que ir a buscar varias veces agua ya podemos cargar todo agua contaminada en todos los recipientes y después cargamos agua potable ah no la verdad que es todo agua potable lo que sale de ahí cargamos en las dos cosas bien lo que sale de ahí encender el generador generador atrae muchos zombies atrae sí sí hay zombies en la vuelta obviamente el radio de sonido de un generador es lo mismo que produce energía con 20 tiles aunque no sé aunque no sé si con estos zombies que tienen más audición llegará más lejos me imagino que sí o sea los que escucharán desde más lejos no puedo enfrentar con nadie tenemos nivel 2 de sueño ese helicóptero no sé si va a acercar gente acá o no llegó a nadie el tema no son los helicópteros aquí en la base el tema son los eventos de disparo esos van a acercar zombies hasta acá y después los helicópteros los va a traer se puede complicar hola Dark Knight si me haría hoy alguien me puede envasar el link del canal o lo que como se llame el perfil de el que está subiendo el que subió mi muerte a TikTok porque ahora tengo curiosidad la audición está al máximo no sé no sé cómo se mide eso no sé qué tanto aumenta espero que agreguen algún momento la necesidad de orinar pero bueno que te pudieras que pudieras activarlo así como activas el multihit o como activas alguna otra cosa porque como es algo es algo que si está o no está da igual o sea no es algo que te agrega el gameplay a la jugabilidad o lo que sea bueno tenés algo más para hacer que es para cagar pero no hay algo que impacte en el juego tanto negativo como positivo a mí me da igual no 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 es para denunciar al canal es simplemente para ver ellos juan fue algún canal que resuelve cosas de ellos juan sí sí me pasaron el link de que había de que había visto mi muerte bueno vamos a desempaquetar esto me acabo de quedar sin pilas ah tengo más pilas menos mal porque no veo un bingo esto vamos a tener comida dentro de un par de semanas pero la idea no es comerme las zanahorias la idea es utilizar estas zanahorias para cazar conejos a ver qué es eso ah sí ok a ver no mira como me pusieron el nombre boludo un fan un fan for fan ha muerto en el fanboy qué dices saludos cuántico fue un fan soy fun fan ahora yo pensé que tres años real no sé por qué todo el mundo confunde con el tiempo real me acabo de quedar ciego también con el tiktok bueno mañana terminamos de regar las otras cosas esto está acostado todavía bien regada y sedienta voy a ir a dormir que tengo nivel tres de sueño ya segundo no tengo más comida tengo que tener comida ¿no? bueno visto tu stream sí estuvo regalando subs hace un tiempo acá bueno después de parmadea estuvo tengo para cocinar ahí encima yo les estuve ayudando le hice un modpack a una partida que iba a jugar él con Andrés y bueno me conoce creo que de ahí voy a tener que dormir así pero sí se había pasado por acá el mes pasado por ahí un fan un fun más de puta ¿cómo estoy en esto? me había olvidado de esto estamos wuchi nos salvamos del rasguño let's go voy a ir a buscar agua son void decía son void también no y lo puso más de una vez hashtag ah no pero puso bien el nombre acá projection void eso lo suben desde el mismo celular tipo los tiktoks o lo pueden subir desde la pc o sea tienen me imagino que lo editarán con no sé algún programa en la pc le pondrán las la resolución o lo que sea de la pantalla y lo suben de ambos ¿cuál es el récord mundial vivo en este juego? creo que son 10 años creo que en reddit había un muchacho que había subido 10 años pero vanilla es como vanilla quedo muerto aquí pero en la silla del aburrimiento hacemos un stream grupal durmiendo vamos a llenar esto también un crack el que sobrevivió ese tiempo no sé cómo lo habrá hecho no tengo ni idea no sé si qué tipo de partida tenía me imagino que estará jugando en una partida predeterminada o sea apocalipsis o superviviente no sé pero uff que aguante amigo que aguante mira que yo para llegar los 3 años juego unas cuantas horitas y hubieron momentos que teniendo la cantidad de cosas que tenía para hacer era como que me quedaba un poco más flojo en ganas de seguir la partida últimamente justo tenía muchas ganas de subir la puta madre de seguir pero bueno hubieron días que estaba como no tengo muchas ganas de jugar esta partida pero ahí enganchaba con alguna otra cosa que tenía que hacer alguna cosita para las llaves farmear algo y pum la retomaba otra vez pero imagínate sin las llaves sin mods full vanilla a ver si tenés el objetivo de te pones y decís ok quiero llegar a 10 años vivo es una buena meta para lograr el problema es después que ya llevas un tiempo jugando y decís mmm dios mío que se demora en llegar a los 10 años como te terminás desmotivando en el camino eso lo bravo mantenerte firme hasta llegar al objetivo pasa con eso pasa con muchas cosas cuántos de ustedes arrancaron en el gimnasio con todas las ganas del mundo y al mes no fueron más me identifico porque yo también aunque no hay el gimnasio no pero el gimnasio no pero acá en casa bajar las horas de duración del día a ver sí pero yo que sé o sea hay mil maneras de poder llegar a mucho tiempo sobrevivido rápido le bajas ponerle la duración del día agarras te pones el debut y le pones el tiempo al máximo o sea los días se te pasan pero absurdamente rápido porque viste el x4 el x3 de acá esto no es nada al lado de lo rápido que se puede pasar el tiempo con el debut ¿te imaginas? bro sobreviví 5 años ¿eh? ¿y el pibe había hecho eso todo el tiempo? ok me asusto porque pienso que es agua contaminada bien quedaron todas las semillitas regadas bien regado bien regado bien regado bien regado nice ahora esto lo vamos a tener dentro de dos semanas más o menos bueno ahora lo que nosotros vamos a hacer es nos vamos a pescar a la ciudad no espérate vamos a hacer algo primero esto lo voy a pasar a la olla estoy estoy escuchando cosas creo que es antoñito que estoy escuchando escuché algo en la espalda ¿alguien dijo antoñito? consulta cómo funciona tu contador de zombies asesinado es es un mob twitch stats se llama ay no tengo sierra bueno pero puedo hacer esto vamos limpiando suena recuérdame no sé por qué pero el botón que usaba ya no me deja el botón que usaba ¿qué cosa decoy? ¿hay piso que no es de madera adentro? no estoy prendiendo lo voy a ir acá adentro me voy a incendiar todo voy a tratar de limpiar los árboles estos que están al lado de la casa esta va a ser mi casa temporal bueno temporal no nos vamos a establecer acá para que los zombies me saquen no va a durar mucho esta casa 18 del 7 día que nos establecemos en la casita vamos a ver el día que tenga que salir de esta casa apurado porque llegó una horda masiva de zombies por los eventos y bueno por los disparos no por los helicópteros a ver los disparos masos los helicópteros puede ser mortal pero pero creo que el radio el rango del sonido del helicóptero no llega hasta la ciudad abajo los sonidos si los disparos si que me pasa no se hablar esto lo voy a comer para engordar no me va a dar para engordar igualmente si las migraciones están en una hora los zombies están constantemente migrando así que eso tampoco ayuda mucho según el clip 19 del 7 fue la muerte de antoñito o sea mañana muere mañana muere antoñito cuando se escuche un estruendo si es porque el pecho contra la caja de cartón no me va a dar acuerdo esto no era en almacenamiento no voy a poner esto por acá esto tengo que llevar para arriba no es dentro de tres años si es dentro de tres años bueno a ver que más tenemos que hacer voy a ir limpiando estos otros árboles simplemente para tener buscar en el árbol si encontramos algo para comer voy a buscar varias veces acá podemos sacar alguna frutita oh mira ramitas esto depende de nuestro nivel de rebuscar si plantas en línea se te puede pudrir todo dejame decirte que estás completamente equivocado y simplemente estás repitiendo lo que dice todo el mundo porque eso es un invento que se lo hizo alguien algún día y todo el mundo después empezó a repetirlo ahora que quiero que no se me queme esto ah no todas las músicas que están sonando son tristes boludo que pasó con la playlist de esta si es la que siempre uso si si alguien inventó algún día de que las las cosas hay que plantarlas en modo ajedrez y pues si no las plantas se enferman o se contagian va a pasar igualmente no es algo tan común que se contagien pero es posible sea como sea y si se te enferman las plantas no es que se te mueran o que te vayas a enfermar vos por tomarlas no es que te vayas a enfermar vos por ejemplo lo que pasa cuando una planta se enferma es que consume un poco más de agua le da menos frutos o hay una enfermedad que se lo puede matar pero nada más las podés a todas las podés sanar las podés curar si no lo sabías y al que no lo sabía ahora lo sabe en todas las horas que tengo en este juego siempre planté planté de la forma normal y si se han enfermado las cosas pero también se te van a enfermar plantándola de la otra forma bien quiero dejar los alrededores de la casa limpia que es bastante tarde ya a ver que tan lejos estaba esto y si vamos a estas casitas acá no a pescar a estas casitas a buscar comida vamos ahí esta hacha la voy a dejar acá vamos hasta allá porque acabo de comer lo último que tenía para comer no tengo más nada vamos a ir rebuscando eh gracias mono querido gracias por esos invitazos aprende a plantar tienes 10 horas de juego que gracias amigo gracias Zeta Bold gracias querido por ese Prime tres mensazos grande gracias a todos por el apoyo y visualmente es horrible es verdad es muy feo ver una plantación tipo en cuadritos así no sé es feo 15 y 50 cualquier cosa se me agarra en la noche y dormimos ahí adelante el personaje anterior murió así piedras no si te volviera la revista de afilar los cuchillos se me sirve no creo que está sonando otra playlist no está bien está sonando eso la que usaba antes hay músicas o agregaron músicas o no sé qué es esto un brócoli comida y semillitas no sé si pueden cazar conejos con brócoli no creo es coles lechugas y la zanahoria es la mejor fue la zanahoria esa que tengo no me equivoco ya aprendí a craftear las trampas clavitos y tablones cierra tengo lombrices para esto pero estaría bueno cazar conejos vehículos en esta ciudad tenemos algunos así que no sé tenemos que revisar uno por uno que no los revisé todos no ese que él sabe que no no me hace mucho el tema del mate conozco gente que sí que le jode un montón tomar mate de tipo tarde y después no pueden dormir pero no me jode y sabes ah después me duermo caigo muerto igualmente igual yo me duermo bastante tarde o sea de aquí ponele que me duermo ahora a las 3 de la mañana bien acá estamos haciendo progreso para ganar arborista no hay receta para la sierra no no acron chinatown y la expansión de chinatown y el britas armor no están en este momento me siento estafado por todo lo que lo que escuché que había que plantar como tablero de jedres sí sí es que todo el mundo planta de esa manera stream que entres o jugador que veas una captura lo que sea todos tienen de esa forma las plantaciones es un mito pero bueno es como lo de la a ver que otro mito hay de son void lo de las ventanas y los vidrios y otra cosa esto que es tomillo dale juli buenas noches mando un video desmintiendo mitas no es que no a ver conozco casi ninguno en sí pero ese de las plantaciones es como el más fuerte lo de la ropa con sangre lo de si te aparece infectado acá estás muerto o sea te zombificaste hay que lavar el personaje porque si no te zombificás lo del olor si no lavas la ropa los zombis te huelen o sea andás lleno de sangre es verdad es verdad no camino no tiene nada el personaje exclamación PJ y tenés ahí pesadilla por dormir sin cortinas en serio eso no lo había escuchado o la de si dormir si le he sentado o con la luz le es más rápido eso está bueno para llevar o que cuando te muerden hay chances de salvarte que son 99 98% de probabilidad de morir 100% capaz que antes era diferente eso no sé si siempre fue así gracias por no ver el arma o agua y ollas vamos a poner la botella la luz atrae a los zombis las cortinas abiertas las cortinas abiertas obviamente atrae zombis si los zombis te ven pero no es porque se me enredó el cable pero no es porque es como que vean la luz estaría bueno ese tipo de cosas estaría bueno que que sea como me acuerdo uno de los primeros episodios de The Walking Dead cuando Rick está en la casa del morocho aquel y cierran las cortinas por las luces y eso para que no las vean eso estaría bueno que fuera de esa forma que tengas que mantener las luces apagadas por ejemplo y tienes las cortinas ¿se va a sonar un disparo? ¿me está jodiendo? gracias Emiliano grande muchas gracias por esa raid bienvenidos porque estaba medio en las nubes ah mira eso estaría bueno llevármelo por acá ¿cómo fue ese stream? nosotros estamos en un luto profundo hoy con una herida enorme ¿viste a Breaking Bad? vi pero la abandoné igual me estaba gustando hola Emiliano bienvenido hola Galileida bienvenida acabo de ver el clip el lado bueno es que empezar siempre ilusiona sí anda turno todo bien sí ¿dónde está este? ah hola Diego tu personaje es hombre y pasas meses sin cortarte el pelo se te ve como corte de mujer o llega hasta cierto largo sí, sí te queda te queda larguísimo el pelo si no te lo cortas está bueno eso bien otra botella de One Ice hola Montick esto podría marcarlo para llevármelo después ¿dónde está el fueito? fueito, fueito, fueito acá vengo a dar mi pésame adiós ¿cómo andas? uh creo que hay casa esa creo que acá vamos a pasar la noche voy a agarrar la noche acá ¿hay algún reto especial? no, nada estoy jugando con la misma configuración básicamente y con bastante menos loot pero el resto bueno romero es legacy nada más me gustaría llevarme una de estas también es para cocinar dentro de casa vamos a limpiar todo alrededor a ver voy a limpiar el piso con esto sí, morí, morí hola Casper una paratita ¿no es algo fresco? sí, sí, yo tenía ganas de arrancar una nueva pero era ese conflicto en tengo ganas de arrancar una partida nueva pero no quiero morir más por el progreso que ya teníamos todo map ¿qué es esto? debe ser uno de los mapas ah, debe ser de Deerkerdam o algo así ¿se murió de vuelta? no, no en la casa sí está buena esta mansión ¿dónde consigo machete? al toque al toque no vas a conseguir un machete podés tener suerte quizás en las casas estas de superviviente en las casas cerradas pero no es algo asegurado tampoco ¿es del immersive? creo que vamos a llamar linda cantidad de zombies acá en la vuelta espero que no suene ningún dis... ah, suenó un disparo antes así que puede ser que estos estén viniendo por el disparito qué hermosas que son las tonfas ¿verdad? no puede ser que me estén escuchando nada más este tiene el tonfita la pistola la katana sí, yo conseguí una katana ya, pero es pura suerte no es algo que no es algo que podés controlarlo hay dos mapas ok sí, disparo no, ya le saqué la pasión la pasión mods ahí están los que estoy usando si consigo algo de comida boludo, please que no tengo absolutamente nada las zanahorias estarán dentro de dos semanas aunque bueno, tengo el lago acá para pescar un poquito lo único que no me gusta de no utilizar casi nada de loot es que está bueno cuando vas a un lugar y te encontrás cositas qué ilusión de encontrar lindo loot acá casi no hay mapa boinas a ver si encuentro algún otro tranquilizante batería para los paneles hay un zombie por romper algo abajo 200 horas, ¿no? sí lo único que encuentro es un calzoncillo bruh no ir a attachments es el mod de las de los slots como necesito urgente subir un nivel de destreza porque me estoy volviendo loco no tiene libros esto no tenía nada había un barcito creo acá sí, en el barcito hay comida very nice oh no F nivel de fuerza vamos a perder el nada que lástima a ver solo no, no se va a aguantar hasta el otro día podemos intentar pescar algo ahora pero dudo muchísimo dudo muchísimo pescar algo y voy a llamar a linda cantidad de zombies con esto o el el pescar hace una banda de ruido ¿no sería una buena base si acaso donde estás? tienes un lago sí, pero estoy al lado de una ciudad donde voy a quedarme ahora es un peligro o sea, no es un peligro pero estoy cerca de una ciudad me van a llegar muchos zombies dentro de pocos días estoy viviendo acá arriba los zombies de esta ciudad se van a mover al norte seguramente cuando empiecen a sonar eventos de sonido si vivo dentro de la ciudad ese proceso lo apuro el doble a ver si tenemos tiempo de crear defensas ¿te vas a asustar? si nos da el tiempo de crear defensas tengo que conseguir clavos conseguir una sierra esto es Evie Lake la ciudad tenemos suerte de pescar algo hola Patrick y ahora estamos tratando de buscar comida con la poca cantidad de loot voy a ir programando un bot que bote de no en todas las apuestas ojo eh mira si por ahí conseguimos algo de loot si en un momento encontramos lo que estoy buscando se forran de puntos los que votaron que si eh nice segundo nivel de mantenimiento ¿cuánto equivale cuánto equivale en tres años de horas reales? y ponele menos ponele 50 minutos por día ¿qué anda Ricardo? hola pepinillo no quiero adelantar tiempo estoy en un lugar súper inseguro haciendo ruido me va a dar soñar en cualquier momento tenemos una mierda de percepción solo puedes cortar árboles y hacernos los troncos ahora sí pero creo que lo único que voy a voy a hacer ahora en realidad es que no voy a pescar más porque no veo nada lo que voy a hacer ahora es poner tablones en las en las paredes en las ventanas what the fuck pensé que iba a quedar del otro lado no, no pesqué nada hay gente pegando acá adelante más de uno voy a tener que limpiarlos antes de dormir uy le das golpecitos precioso vamos a dormir que ya viene el sueño me va a dar hambre seguramente y vamos a dormir sin insomnio acá me ve la cantidad de ventanas que tiene este lugar por lo intimidad cero la pesca sube el mantenimiento no, creo que no bueno, no sé no sé por qué se te pudo romper la lanza la paz que puede ser ¿sabes? ese mantenimiento que tuve ahí fue por por el zombie que maté ¿por qué me puse tan pocos strides? porque siempre uso esa esa configuración cuando estoy usando el dynamic traits el dynamic traits va ganando traits positivos o negativos a lo largo del tiempo depende de lo que hagas con tu personaje y está yo bien ahora me van a aparecer más traits negativos 3 o 4 voy a perder un nivel de fuerza por tener 75 kilos y ganarme bajo peso no puedo creer que empezó a llover justo cuando estamos fuera de casa amigo ahora no voy a poder pescar bueno nos queda revisar las otras casas nada más bueno voy a usar esta cosa bueno jugaré con el de 3 años hoy ni hoy ni el resto de los 10 vamos a ir a chequear estas casitas de acá adelante jugarías el project zombie con obras reales no creo para el stream no vamos a hacer que se rompa esta cosa ahí va ahora me quedo me quedé con miedo de tirarme para atrás y esquivarlos el golpe del zombie simplemente caminando porque no me hacían daño en ningún momento pero uy ese me agarró no sé qué onda qué pasó con eso hola bueno F tonfa F esto y tengo creo que otra tonfita por acá tengo 3 tonfas te asustado no le pasó el helicóptero nunca uso el helicóptero no me gusta el helicóptero vanilla el chat me pude mandar helicópteros por 500 bits pero el helicóptero el evento ese nunca nunca lo usé unas veces cuando arranqué a jugar al juego pero no lo usé más me parece medio me no encuentro mucho sentido estos helicópteros por lo menos tipo pasan por ahí no es que se te quedan encima de tu cabeza generan sonido y se van no a ver qué linda que es la lluvia pero justo ahora boludo lo necesito si solo 500 bits pero no es el helicóptero vanilla no se te queda encima de de tu cabeza tengo tanta verga que no sé qué hacer me gusta la ropa está facharita la ropa que estamos usando pero momento de empezar a cambiar vamos a marcar esto así este auto sí no está tan mal este auto le falta solamente una rueda está en 61 no lo podemos chocar y tengo la batería para él con carga puede ser un paquete de chicles me sirve bien este vehículo puede ser nuestro hay que traerle la batería nada más me gusta acá no había nada no no puede haber algo ahí gracias por no sonar una alarma tengo que agradecer cada vez que nos salta una alarma pero nada supera las 6 alarmas que me comí seguidas en Louisville otra vez con Antoñito nada supera eso voy a ir buscando bueno tengo que subir 4 niveles de carpintería ah bueno a ver la casa me comí un chorizo pensando que era un pepino pero en lo verde que estaba ah que estaba podrido ah en el juego boludo dios ¿y qué? ¿te moriste? ¿te intoxicaste? hola Levi ¿no tenés citronela? ¿estás pensando? digo ¿cómo hizo para confundir algo podrido en la vida real? no sé no darse cuenta digo ¿what? rotella de agua es verdad es verdad lean true me hiciste acuerdo a eso ¿eh? y cuando un personaje es nuevo hay muchas chances de que ganes el trite necesitamos encontrar una manera de de quitarnos eso es verdad una revistita o algo estaría bien antidepercivos no estaría mal tampoco bueno acá hace nada esto es ¿esa es la estación de servicio? no, ¿no? o sí esa es otra estación de servicio de las grandes creo vamos a ir ah, tengo chicles nos sacamos la infelicidad con esto oh, puta ¿cómo se aparece? los libros de inteligencia emocional son de del dynamic tengo que reconocer que es muy reconfortante verte comenzar de nuevo una partida puede ser eterna veremos veremos como va todo boludo eterna no va a ser porque se nos viene la build 42 dentro de medio año pero viendo lo que duraron los 3 años del otro personaje tranquilamente me puede agarrar en esta partida si es que no me matan en ningún momento voy a pasar por acá o sea, imagínate la otra partida estuve 5 o 6 meses jugándola para llegar a 3 años si está más o menos si está más o menos duro lo mismo es probable que llegue la nueva actualización y tengamos que tengamos que sacar la partida a ver molestarme no me va a molestar porque si tengo que cerrar la partida para actualizar el juego a la build 42 largo todo lo que estoy haciendo obviamente pero sí vamos a ver cuánto duramos pasé todo el directo con un dolor en este hombro por sentarme mal qué pelotudo que soy está en 0% un inflador ganan la nueva build sí va a demorar todavía pero bueno sale el Half-Life todo bien Sureda bondes unos tomatitos ok me sirve está lindo vehículo está lindo ese no puedo pegar desde acá no gracias Splints gracias por los 10 bits acá fue donde conseguí el ship azul con Antonio el ship que lo mantuvimos hasta el final la cantidad de opciones unos nochitos voy a comer todo a ver si podemos subir de peso o no tiene 420 voy a pescar ahora con esta lluvia no voy a poder está la llave del vehículo ahí la camioneta seguramente no va va a estar destruida sí tengo todo lo mismo tengo todo lo mismo de la partida anterior le saqué un par de mods una ciudad el Britas Armor y la configuración se mantuvo toda la misma excepto que esta tiene mucho menos loot estos dos son baños no hay almacenamiento acá creo ah por ahí podemos entrar quizás al restaurante un segundo no gracias Skymind gracias por ese tercer mes un tercer mes viviéndote saluditos amigo muchas muchas gracias bienvenido necesito más uh guarda el voy a checar como está esto 46 y esas de este auto me pueden servir para el otro el que vamos a acomodar hola shimolero mapas de Louisville encontramos algo acá manzana manzana podrida manzana podrida extintor vamos comidita o cualquier cosa acá es difícil encontrar comida en sí pero mostaza bien leche podría para hacer los para las plantaciones nada mayonesa mayonesa ¿qué ventajas te parecen obligatorias para empezar una partida? eso depende de cómo quieras jugar bueno hoy acabo de desconectar los auriculares un segundo eso depende mucho del tipo de de partida o sea lo más común o sea siempre casi siempre se usan los mismos trades el fumador si vas a usar si vas a usar loot normal el propenso a enfermar el estómago delicado no me acuerdo qué otro pero hay uno que sí o sí tenés que ponértelos o sea tenés que ponértelos ponértelos no pero esos son gratis ok no hay mucha cosa en esta está haciendo servicio pensé que iba a haber más pero bueno encontramos esto me quita infelicidad también a ver si me puedo quitar esa infelicidad no traje no traje no traje este cosito para preparar una ensaladita que ahí sí que ahí sí me sacaba combinábamos el brócoli un poquito de mostaza y tomate y ya nos quitábamos la infelicidad son desventajas son desventajas ah bueno claro o sea obviamente te vas a poner desventaja para después ponerte ventajas pero que depende mucho cómo sea cómo te sientas cómodo con el personaje vos o qué vayas qué planees hacer o depende mucho del jugador o sea sí hay una build que casi todo el mundo se arma con veterano con leñador con ladrón pero ahora no me acuerdo en sí tendría que tener la pantallita de los trites delante como para como para decirte bueno vamos a volver a la ciudad la idea es encontrar clavos y encontrar una maldita sierra ¿estuve ahí? ah sí creo que había un generador ahí hola capitán sí sí me mataron ahí uy eso está lleno de zombies un segundito cuidado que acá peleando mucho tiempo fuera en la lluvia me va a joder la vida ese tiene un sombrerito de cumpleaños o sea que acá cerca hay un evento no me subió a nivel 2 y no me da a ver si lo puedo limpiar no limpiar no hay chance habría que entrar por otro lado o llevarlos a una zona a ver voy a pasar para acá me voy a secar gracias gracias buena tarde aún así hay más contenido sí tal cual o sea tenemos absolutamente todo ahora para hacer gracias querido por ese tir 1 grande gracias por el apoyo sin dudas tenemos todo lo que hay que hacer en una partida normal y después para endgame tenemos lo que estábamos haciendo antes las llaves bien creo que quedan quedan un montonazo de zombies acá pero bueno no así que se van a mover más ahí gracias otra vez querido por ese segundo mes y gracias Vickers gracias querido por ese por ese tir 1 bienvenido muchas gracias igual con el dynamic es muy bueno está bueno está bueno el dynamic es un poquito complicado todo al inicio pero hay que conocerlo el modo un cacho voy a meterme acá dentro porque me voy a no lo recomiendo para gente nueva gente que está arrancando en el soundbite pero si es un muy buen modo lo pierde todo lo pierde todo y tiene nuevo nombre fanfun gracias o era fanfun funfan no era a ver creo que lo tengo abierto todavía acá si funfan gracias 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 morero vengo por lo de la muerte de Juanito pero que es ese canal siempre sube tipo reacciones de de ya Juan o que onda se seca esto nice excellent dale boludo me emociono de que para de llover sanguí empieza a llover otra vez la cuestión mate realmente se nota el trade de afortunado no es muy pasa muy desapercibido probablemente te da un poquito de chances de encontrar loot un poco más raro en contenedores creo que te ayudaba también el tema de que era pero una cosa más y nada más como yo estoy usando los mods de snake y estoy hoy después a buscar los secretos me va a ayudar a conseguir ciertas cosas pero en el juego en juego vanilla no te ayudan casi nada ah en el rebuscar en dos o tres cositas y listo no me acuerdo cuantos puntos vale pero si te vale ponerle más de seis o más de seis puntos no o sea no es que no lo recomiende pero si estás usando loot o no tenés loot escaso lo que sea ok no sirve para nada o sea no es que no sirva para nada pero no es tan eficiente han hecho predi no no hemos no hemos hecho ninguna creo me parece donde puedo haber donde puedo encontrar clavos si ahí nada más o bueno los garajes de las casas hay unos bomberos me pasa que no tengo como romper esos esas puertas solo que agarre un grupo de zombies los traiga conmigo los haga romper esas puertas los pongo a trabajar y los mato para que me den la llave segundo vengan ahí va lo de la reparación esa era la tercera cosita pero no mucho más que eso venimos también ok lástima que esta no quedó golpeando ahí tanto por acá porque si pasó de nuevo por ahí se van a bien hay que dejar los que rompan nosotros no vamos a hacer otra cosa y ahora volvemos dios esa música el rasguño era para predi también no estaba mal clavícer la estación de servicio y un taller mecánico capaz estuve ahí no no encontré clavitos no salió nada vamos a buscar adentro de los garajes esto o me sirve también una sierra la verdad o por un lado mejor que no lo ejecuto no sabía si venía alguien de acá por favor que no se ante ninguna alarma che podría parar de llover algún día ¿no? sería buenísimo así me tira me confié ya casi me me pega capaz que no me tira pero me confié demasiado ahí no creo que haya algo acá adentro la verdad no tiene ventana hay calponcito es que no veo que tiene adentro tiene una pinta de tener absolutamente nada no hay nada donde pueda revisar por clavos vámonos allá que aquellos zombies hace rato que habrán roto las puertas estas se rompieron si así no hay nada ni nada si no hay nada no hay nada no hay nada porque en el transcurso de un año te puedes morir entonces me pregunto realmente es necesario mantenerse vivo por ese año o sólo el tiempo en el mundo eso por él eso por los easter eggs preguntas la estoy agarrando media adelantada la pregunta o sea la dudita pero no me vi los mensajes anteriores o sea tenés que vivir el tiempo el tiempo de la partida no te va a ayudar en nada o sea el inicio del apocalipsis eso no te va a servir mirar el de chip mechero sacadores en la llave para tubos hola is el clip de tu muerte yo me morí varias veces por lo mismo de cerrarte la puerta que fue la primera vez que me moría así la primera vez por mordidas bueno abundantes no yo llamo mi habitación todo se nubla a mi alrededor ya se pueden ver si tengo suerte regadera bien millas de uva es un poco al pedo me parece hay bastante luz de acá pegamento para vidrios lo único que necesito es que no me salte ninguna alarma rábanos los rábanos son nivel 0 si no me equivoco ya que los podríamos plantar bueno no hay nada habría que ver si podemos abrir esto ya que parece vamos a hacer vamos a pegar la vuelta acá y los traemos a los zombies ya se me viene la noche de nuevo ya se me viene la maldita noche otra vez si morí con el personaje con el otro un f me acaban de matar por estar pescando mientras te preguntaban de qué época se pesca me estás cargando y si perma porque el primer mensaje era un copy paste y el segundo o sea obviamente para molestar nada más este tipo de persona fuera este rán buscamos las 26 llaves por ahora no más adelante quizás sí acabaron la muerte te esconde a max lo une faso a los que la rompan me gustaría que la rompan y matarlos ahí adentro a ver no sé que también ya se me viene la noche ahí va ahora vamos a traer dos no tendría que haber hecho esto pero bueno ah nice era risky pero potente no no era para que te fueras para adentro boludo no vení buscar ir a practicar a rost si eso queda pendiente tenemos que practicar eso lo sí o sí no hay nada es un mundo nuevo sí vamos a secarnos y vamos a volver creo a la casita que estuvimos anoche ¿eh? más venís acá y listo acá lo tenés la opción teniendo el modo activo ¿no? en tu partida no o sea la muerte del personaje me dolió un poco la manera boluda que me morí o sea el pensar que simplemente cerré la puerta detrás mío una milésima antes de lo que debería porque el personaje podría haber reaccionado y haberla abierto y seguir caminando porque la destreza que tengo que tenía el personaje le daba tranquilamente para seguir caminando para atrás y que no me agarraran pero reaccioné a correr empujé a un zombi y no bueno me mordió el uno de ellos creo que era el que estaba más lejos me mordió todavía pero por esa milésima que no cerró la puerta bien fue un F eso es lo que tiene él pero a ver tenía muchas ganas de arrancar una partida nueva hace tiempo ¿eh? pero a la vez tenía ganas de seguir esa partida entonces me duele la manera boluda en la que me morí pero me entusiasma arrancar otra no me troleé en cómo se llama se llama Milena Nessa ¿el personaje decís? Mayo Nessa no, Milena es como Milanesa pero bueno vamos a dormir allá arriba parece bueno la estación de servicio está bastante bien es lo lindo que tiene este juego ¿no? por más que tengas cien mil horas de juego tengas el personaje más mamado del planeta es un error te mordieron y estás muerto eso es lo lindo de o sea esa tensión de que no importa si tienes un personaje de 10 años por eso a veces por eso por ejemplo por eso por ejemplo odio el tema de el mod este a ver si lo quieres usar lo puedes usar tranquilamente yo no soy nadie yo no soy nadie para decir que no pero no me gusta por ejemplo este el el mod que puedes recuperar todas las skills después de la muerte o le quitas la esencia del juego o sea de que un superviviente o sea si quieres rolearlo de que el otro personaje que agarró eso encontró eso y lo leyó lo que quieras bueno 10 días o sea 10 horas que te puedo hacer perder pero perder el el personaje y poder recuperar todas las skills las skills otra vez es como muy oh maldito no voy a poder dormir acá bro gracias decoy por esos 500 bits hijo puta es como que le quita un poco de gracia pero bueno yo que se a ver si sos alguien que no tiene mucho tiempo para jugar que tiene que por un rato y no tenés tiempo para estar farmeando absolutamente todo otra vez bueno obviamente súper entendible ¿no? pero no quita que el ese mod le saque un poco la onda a lo que es son wey gracias querido por otra vez por esos 500 bits está bueno porque cada vez que te pones a filosofar de que hoy te sacude con sí sí es verdad eh es automático boludo yo creo que al hablar depende de lo que esté hablando spawneo los helicópteros yo mismo spawneo los 500 bits mis 500 no saltó la alerta sí boludo ¿cómo que no saltó la alerta? o estoy loco y yo escuché no no sí sí creo que saltó eh ese modo es otra forma de burguerse rápido exacto todo lo que te facilite el juego porque a ver el zomboid es una curva de aprendizaje súper alta al principio súper elevada después cuando ya le agarras un poquito la onda ya se aplana mucho de a poquito vas aprendiendo alguna cosa nueva pero donde ya sepas controlar los zombies y lootear ya te pasaste el juego porque te vas a vas a armarte muy rápido vas a llenarte de loot muy rápido si a eso le sumas que que una partida normal le sumas que puedas recuperar las skills te vas a aburrir más rápido todavía si a eso le sumas el romper la escalera de acceso al segundo piso de una casa para que los zombies nunca lleguen a tu posición y además si te armas una casa en el medio del campo en una configuración normal no te va a llegar ningún zombie a no ser que tengas un helicóptero encima es otra manera de abrirte rápido si usas fuego para matar y no subir las skills y limpias las ciudades con fuego te vas a aburrir también más rápido si usas el exploit de tener un machete infinito también te vas a aburrir más rápido son todos cosas que suman pero está sobreviviendo está sobreviviendo se hace más fácil y eso le sumas el debut también a ver si yo le dedico un montón de tiempo a x vídeos vives en el barco en el romero a mí por ejemplo me empezó a ver eso depende de cada uno también a mí por ejemplo yo me fui a vivir al barco y me empecé a aburrir un cachito por eso me hice la segunda base al oeste porque estaba a ver después de haber perdido tantas bases era un lugar necesitaba un lugar bastante seguro para vivir un rato y quedarme quieto pero a lo largo del tiempo era una base bastante safe a la que los zombies llegaron igualmente pero nada que ver con las bases anteriores me terminó aburriendo un cachito porque te sentí seguro ¿me entendés? creo que es algo de que los jugadores del Zomboid buscan que es la seguridad de matar los zombies sin arriesgarse por eso matan con fuego porque dejan que se mueren solo se mueren solo zombies el romper la escalera para que no accedan al segundo piso los hace sentir seguro pero esa seguridad después te va a llevar al aburrimiento entonces está bueno darle un poquito de salseo a la partida por más que me puedo morir esa es la gracia si hubieras estas dos opciones cual elige revivir a antoñito o alcanzar el mayor récord mundial con milanesa ah me da igual cualquiera una de las dos estaría bueno una aventura nueva con milanesa cuando murió murió y al principio del stream bandusca lo vamos a dejar por no hay chance que estoy hace nueve horas esto es estúpido hay algo tengo alguna tecla en la vida real que está adelantando tiempo porque hay algo bugeado acá manito se pasa demasiado rápido estarán por dos bueno vamos a dejarla por ahí iba a decir que ya me estaba dando hambre y pero ya es súper tarde bueno bueno nos queda pendiente absolutamente todo para hacer el el siguiente día mañana no estoy 100% seguro si voy a si voy a aprender directo porque tengo que adelantarme urgente tengo que que hacerlo de lo de youtube un segundo no tengo un por ciento de batería no te apagues un segundo uy me reventé mañana tengo que adelantar esas cosas de youtube así que no creo que vaya a prender les aviso por por twitter y nos veremos bueno 100% pasado mañana porque para qué estoy buscando una música que escuché hoy bueno ayer en realidad la tengo en el celu y a ver si adelanto lo de lo de fucking youtube man que ya hace 12 días o 13 días que no saqué el que saqué el último vídeo de la serie que dije voy a tratar de no demorar demorarme mucho y sacar y sacar durante el el fin de semana cada fin de semana y a la mierda una música que no suelo mucho escuchar pero la madre lo que me cuesta para con viejo y y y y y y y